Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este curso que hoy voy a desarrollar sobre el editor, que más que un editor es realmente un ID de desarrollo, que es el ID PyCharm, desarrollado por JetBrains y específicamente orientado al desarrollo de código Python, de proyectos Python. Y que tiene una potencialidad, una característica muy muy importante, y es que permite además desarrollar, mediante un plugin, proyectos LaTeX. Si bien el ID de desarrollo permite, y con unas características y una potencialidad muy muy buena, desarrollar proyectos de documentación o de desarrollo de código con LaTeX, hay que tener presente que no ese es el enfoque específico que tiene el ID de desarrollo y que por lo tanto, claro, al compararlo de pronto con unos editores de código diseñados específicamente para LaTeX, tenga algunas más o menos características. El curso que voy a desarrollar hoy, está orientado a reconocer cómo trabajar con este ID de desarrollo, más no a aprender LaTeX ni a aprender Python. Entonces, los ejemplos de código que voy a utilizar son muy muy sencillos, porque simplemente están orientados a mostrar las características que tiene el ID de desarrollo, y pues las características más generales, es decir, con las que cualquier persona, bien enfocado en el trabajo con LaTeX o bien enfocado en el trabajo con Python, puede empezar a desarrollar o puede empezar a trabajar con el ID de desarrollo de forma muy muy eficiente. Pero vuelvo a reiterar, no se trata de un curso de desarrollo de código ni LaTeX ni Python, sino un curso orientado a aprender, a identificar las principales características y aprender a manejar, a dominar el ID de desarrollo de Python. De allí, entonces, que los ejemplos de código que voy a utilizar son muy simples, orientados únicamente a mostrar algunas características específicas. Voy a intentar mostrar tanto en un proyecto Python como en un proyecto LaTeX, cómo funcionan las diferentes características, y ver que, obviamente, tratándose de un ID de desarrollo orientado específicamente para Python, para el desarrollo con lenguaje Python, habrán unas características que se adaptan y que funcionan mejor cuando se está trabajando con un proyecto Python que cuando se está trabajando con un proyecto LaTeX. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, pues mencionar que al tratarse de un ID de desarrollo para Python, obviamente se debe contar con una instalación de Python en su equipo, antes de instalar este ID de desarrollo. No lo he comprobado así, pero seguramente que si no tienen instalado Python, el ID de desarrollo no va a funcionar como se espera, debido a que le está haciendo falta su componente principal, fundamental, que es una distribución de Python. Para quien no conozca Python o para quien no haya trabajado antes Python, ustedes pueden ingresar al python.org y ir a la sección de descargas y allí van a encontrar la versión más reciente disponible para cualquiera de los sistemas operativos, teniendo presente que la mayoría, si no es que todas las distribuciones de NewConLinux traen preinstalado una distribución o una versión de Python, de tal forma que este paso, usuarios de NewConLinux se lo pueden saltar porque seguramente que su distribución ya tenga, ya cuente con Python preinstalado. Entonces, en la sección de descargas vamos a tener nosotros la posibilidad de descargar el instalador de Python. Quienes quieran trabajar con PyCharm para utilizarlo adicionalmente, vuelvo a decir, no es un ID enfocado en LaTeX, pero quienes quieran utilizar la característica de PyCharm que le permite desarrollar documentos con LaTeX van a tener igual que contar con la instalación de la distribución. Esto lo menciono porque algunos usuarios a veces piensan que con tener instalado únicamente el editor ya va a ser suficiente para trabajar con LaTeX y pues no es así. Hay que tener una cosa es la distribución, que puede ser bien TechLive, que puede ser bien MicTech o que puede ser MacTech, pero hay que contar con la distribución, la instalación de la distribución antes para poder hacer que el editor de código que se va a utilizar funcione muy bien, ¿correcto? Entonces, una vez usted ha instalado Python, una vez ha instalado su distribución de LaTeX, simplemente puede buscar por PyCharm y ir al enlace de descarga de PyCharm en donde va a encontrar dos opciones. La primera opción es la descarga de la versión profesional para cualquiera de los sistemas operativos, la versión profesional de PyCharm. Esta versión pues obviamente es una versión de pago que tiene una muestra, un tiempo de muestra gratis, si no estoy mal, es un mes, pero pues es la versión de pago. Y la segunda posibilidad es la versión comunitaria de PyCharm que es software libre. La versión comunitaria de PyCharm está licenciada con una licencia o bajo una licencia Apache 2 que la hace compatible con la licencia GNU-GPL versión 3, por tanto hace que sea una licencia o que sea software libre. Y la diferencia principal entre, hay que recordar que la licencia Apache 2 es una licencia permisiva, por eso es que puede existir la versión comunitaria que es libre y la versión profesional que tiene componentes, algunos componentes que no son libres. La versión comunitaria versus la versión profesional tiene algunas diferencias. Estas diferencias son específicamente, por ejemplo, la versión comunitaria no cuenta con la integración de Data Science ni cuenta, por ejemplo, con la integración de bases de datos para administrar bases de datos directamente desde el ID de desarrollo o para hacer ciencia computacional, análisis de datos directamente desde el ID de desarrollo. Pero para el objetivo de empezar a desarrollar proyectos con Python y en su defecto, trabajar documentos con LaTeX la versión comunitaria es más que suficiente y que es completamente gratuita. Entonces, quien quiera utilizar de forma, digamos, básica el desarrollo con Python o desarrollar documentos, utilizar PyCharm para desarrollar documentos con LaTeX puede utilizar la versión comunitaria que le va a ser más que suficiente. Una vez la tenga descargada, pues sigue su proceso de instalación que será diferente en cada sistema operativo. Lo primero entonces será disponer de la instalación de PyCharm antes de poder seguir hacia la exploración del ID de desarrollo que ya vamos para allá.